¿Cuándo se trata de andar en los caminos del toro? ¿Cuándo se trata de andar en los caminos del toro? ¿Cuándo se trata de andar en los caminos del toro? ¿Cuándo se trata de andar en los caminos del toro? ¿Cuándo se trata de andar en los caminos del toro? ¿Cuándo se trata de andar en los caminos del toro? ¿Cuándo se trata de andar en los caminos del toro? ¿Cuándo se trata de andar en los caminos del toro? ¿Cuándo se trata de andar en los caminos del toro? ¡Suscríbete al canal!